¡Están listos! ¡Sí! La competencia del año ha iniciado. ¡Ele! Cuatro familias luchando cara a cara en busca de la victoria que lleve a padre e hijo en decir... ¡Mi papá es mejor que tu papá! Pruebas que mostrarán la fortaleza, velocidad, inteligencia y coraje de estos padres que junto a sus hijos emprenderán un viaje en equipo. Un viaje que los llevará a ser los mejores. Esto es... ¡Mi papá es mejor que tu papá! ¡Muy buenas noches, Panamá! ¿Cómo te encuentras? ¡Llegó el momento! Este es el primer programa de Mi Papá es mejor que tu papá. Yo soy Miguel Esteban y de verdad que estoy emocionado, igual que ustedes, al igual que también todas las barras y todas las familias que hoy van a participar en este programa. Mucha adrenalina, mucha emoción, va a haber mucha acción, caída, va a haber rompedora de cabeza... No, 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 pero va a haber muchas cosas divertidas. Señoras y señores, en este primer programa van a pasar cosas increíbles. Pero es el momento de conocer ya a nuestros participantes. Y presentando a las familias del día de hoy, iniciamos con el color verde, a Joel y a Anel López. Con el color azul, los Sánchez, Félix y Anthony. Con el amarillo, los Moreno, Ricardo y Patricia. Y con el rojo fuego, los Guzmán, Roderick y Caitlin. Muy bien, vamos a conocerlos más. Viene por acá. Bien. Me voy aquí que esto está resbaladizo, esto está resbaladizo. Ok, ya tenemos a los Guzmán. Emocionado, estoy emocionado. Todavía no ha empezado el concurso, todavía no ha empezado la cosa. Que todo bueno está ahí. Tenemos a los Guzmán. Oiga, dicen que usted trabaja en el Seguro Social. Con Joren, con Joren ahí. Con San Joren, con San Joren. Sí, pero ustedes que reparten y atienden bien las pastillas, dar las pastillas y todo. Bueno, la cita, la cita. Soy auxiliar de Retro Médico y excelente mi trabajo. Muy bien. Oiga, y tiene que demostrar fuerza aquí. Muy bien, así es. ¿Listo para ganar? ¡Tarán! ¡Tarán va a ganar! Y aquí tenemos a los Moreno. Tenemos a los Moreno. ¡Ricardo! Oye, usted no cambia. Él decidió conmigo en la escuela. Oye, cuéntame, Ricardo. ¿Está trabajando en el Banco General? Banco General, su nuevo vecino. Ay, a la cuñita, la cuñita. ¿Y a qué te dedicas ahí? Bueno, yo soy de Balanzón, a la Cusar. Tanto cheques, contabilidad, documentos y que la Cusar Balanzón se ha acercado. Bien. ¿Así que estás listo para esta noche? ¡A moturio! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen con todo! ¡Bien! ¡Oye! Y tenemos a los Sánchez. ¿Cómo están los Sánchez para hoy? Un granismo de impuestas a ganar. Mi papá es mejor. ¡Tú, papá! Ay, ay, ay! Oiga, ¿a qué se dedica usted? Yo soy agente. ¿A agente de quién? ¿A agente de policía? Seguridad. ¿De seguridad? ¿Y qué tal? Pero bien cuidado. ¿Cuidan bien o qué? Cuidado a la nación. Claro, así mismo, ¿eh? Y óyeme, y aquí mira quién tenemos, a los López. ¿Está listo para hoy? Con todo. Oiga, ¿a qué se dedica? Dicen que es mecánico. Yo soy mecánico y vengo a poner la mecánica aquí. Estoy bien. Así es. Oiga, pero dígame una cosa. ¿Especialista en qué es usted? Mecánica general. Mecánica general. Está bien, de todo. Señores, aquí tenemos de todas las profesiones. Señoras y señores, prepárense, porque lo que viene ahora es mi papá es el más fuerte. No te arrebala eso. Mi papá es el más fuerte gracias a McDonald's. ¡Me encanta! ¡Sí, señor! McDonald's presenta Mi papá es el más fuerte. La sopa de letras gracias a McDonald's es la prueba en la que el papá más fuerte deberá sumergirse en la sopa en busca de las letras, las cuales deberán ser llevadas una por una hasta sus hijos para luego descifrar la palabra secreta y ser el ganador. ¡Ya estamos listos para jugar! ¡Sí! La gente quiere acción. Oiga, en esta prueba, mucha atención, nadie va a ser eliminado. Pero ojo, el que menos puntos tenga va a tener una penalización en la próxima prueba de 10 segundos menos. ¿Estamos claros? Así que vamos a llamar a cada uno de los participantes. ¡Viene! ¡Ahí vienen los Guzmán! ¡Ahí vienen los Moreno! ¡Vaya, Ricky! ¡Pura pierna, pura pierna! ¡Ahí vemos a los López! ¡Vamos a los Sánchez! ¡Muy bien! ¡Ahí se están preparando! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Puros resbalones y caídas! ¡Preparados! ¡Aquí viene la pista en la sopa de letras! ¡McDonald's! ¡Me encanta! ¡Esta es la pista! ¡Atención! ¡Materia prima de la evanistería! ¿Ok? Así que listos porque mi papá es el más fuerte. ¡Arranca! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Arranca! ¡Ya! ¡Y empieza la sopa de letras McDonald's! ¡Venga, mira eso! ¡Vivo y lindo parropa tirándose en la piscina patria! ¡Ahí vemos a Ricardo! ¡Vivo va al equipo de los Azules! ¡Uy! ¡Contra matada que se ve! ¡El equipo de los Rojos! ¡Pero él va pa'lante! ¡Ahí va al equipo! ¡Vivo! ¡El mismo Nemo! ¡El mismo Aquamati! ¡Pero viene el equipo de los Azules buscando su tercera letra se tira el equipo de los Amarillos va Ricardo con todo ¡Bien! ¡Ahí se le resbalda la letra! ¡Viene el equipo de los Rojos! ¡Y usted! ¡Tres chichones! ¡Ya viene el equipo de los Rojos! ¡Mira el equipo de los Azules! ¡Ya tiene una técnica! ¡Se desliza! ¡Se desliza el equipo de los Azules! ¡Pero bueno! ¡Oye, mira! ¡No se le dieran un patín! ¡Ay! ¡Se cayó el del Rojo nuevamente! ¡Ahí va gateando Ricardo! ¡Va gateando! ¡Ya está tirando la letra! ¡La Eda! ¡Será la Eda! ¡Ya está diciendo ahí que parece que es la Eda! ¡Ya armó el equipo de los Rojos! ¡Armó la palabra clave! ¡Madera! Nuevamente el equipo de los Azules y Viernes con la técnica de deslizamiento ¡Ahí! ¡Y Ricardo! ¡Ha agotado el equipo de los Amarillos! ¡Equipo de los Verdes también ya armó su palabra! ¡Viene tiempo! ¡Le queda poco tiempo! ¡Viene! ¡Bien! ¡Y ahora para todos! ¡Disfruta de la caja grande y ármala como quieras Simplemente McDonald's ¡Presentó este juego! ¡Bien! ¡Tenemos al equipo de los Guzmán! ¡Oye! ¡Rapidísimo! ¿Qué era sopa de pata? ¿Qué era? ¿Cablo de pollo o qué era? No sé, eso era como cambombia o algo así Cambombia, eso era sopa de pata Pero pata de gente Oye, cuéntame ¿Todo bien tranquilo? ¿Viste rapidito? ¿No ha caído un mal golpe? No, 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 excelente ¡Excelente! Ven acá, ven acá tú, Pedro, acá Ven acá A ver, cuéntame ¿Cómo te has sentido cuando tu papá Estaba metido en la sopa? Pues, eh Él, él es muy rápido O sea, él juega fútbol Y cuando está entrenando fútbol Siempre corre más rápido Y se toma su sopón ¡No! ¡No, no tomas su sopón! El equipo de los rojos Lo hicieron muy bien ¡Felicidades! ¡Vamos a ver los que llegaron de segundo! El equipo de los verdes Usted al principio no se quería meter No se quería meter a la sopa Tenía como miedo No, quedaba un poco reservado Porque quería ver como No se quería dañar el blower No se quería dañar el blower Porque no se me aclara con el chapó ¿Verdad? Y Joel, ven acá para acá Joel Joel, ¿cómo te sentiste Cuando tu papá se metió ahí adentro? ¿Estabas preocupado? Mira allá en la cámara ¿Cómo te sentiste? Bien Bien, tranquilo ¿Te gustaría meterte ahí adentro? ¡Claro que sí! Ahora lo metemos a todos Ahora después del programa Así que nos vamos ahora Con el tercer lugar ¡Viene! ¡Los Azules! Óigame Se le rompió una letra Bueno, mejor que fue una letra Y no un brazo Un brazo Pero bueno, estuve un poco confundido Pero al final fue... Bien Al final quedaron de tercero Está bien Está bien, está bien ¿Y tú contento de que pasaste bien? Tranquilo ¿Sí? ¿Te quieres meter ahora allá adentro? ¡Sí! ¡Claro que sí, hombre! Y vamos con los otros, hombre ¡Vaya la vida! ¿Qué pasó, Ricardo? Tenías todas las letras allá ¿Qué otra letra estabas buscando allá? ¿El punto o quién? Bueno, hermano Fue falta de logística Si te diste cuenta Ya las tenía todas acá atrás Cuando fui y busqué No encontré nada Ni la presa Todas estaban acá No, hombre Tú estabas distraído No decidiste las instrucciones Está distraído Pero bueno Ya está penalizado Está penalizado Con 10 segundos de la próxima prueba Al menos no están afuera ¿Y tú cómo estás? ¿Contenta? ¿Para la próxima va mejor? Sí ¡Claro que sí! Así que Nos vamos con la próxima competencia Preparados bien En el próximo juego En la próxima prueba ¡Mi papá es el más rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!